En 3, 2, 1, zoom Me ponen un doble tempo y empecé mi parrafada Para demostrar que le doy una regla de la nada El estilo como el piso se conoce de una forma muy perfecta La verdad que sigo en el cuento de hadas El estilo condimenta la verdad que no me ato a nada Y el estilo va perfecta para mis dos camaradas Me tiro todo en el minuto, recetación ¿Qué ha pasado a mi bro? Se te acabó la preparada